La granja Amanaco es una de las tres únicas granjas especializadas en la producción de huevos de codorniz en toda la prefectura, lo que la convierte en un actor clave en el suministro de este producto en la región. En esta granja se crían nada menos que 90.000 codornices, las cuales producen aproximadamente 70.000 huevos cada día. Este volumen de producción es el resultado de un cuidadoso proceso de cría y manejo que asegura la calidad y cantidad de los huevos. Además de la producción de huevos, Amanaco también se dedica a la elaboración de fertilizantes orgánicos de alta calidad. Estos fertilizantes se obtienen del estiércol de las codornices, lo que cierra el ciclo productivo de manera sostenible. Los fertilizantes son utilizados para cultivar una variedad de frutas y verduras, asegurando productos frescos y ecológicos. Hoy vamos a mostrarte todo el proceso que permite a la granja producir huevos de codorniz a gran escala de manera eficiente y respetuosa con el medio ambiente. Acompáñanos y echemos un vistazo a este fascinante recorrido de producción. La cría de codornices es el primer paso en este proceso. Los huevos de codorniz tardan una media de 17 días en eclosionar, aunque factores como la temperatura y la humedad pueden influir en este tiempo, haciendo que el periodo de incubación varíe entre 16 y 19 días. Una vez que las codornices han nacido, les toma entre uno y dos meses alcanzar la madurez. En general, las hembras comienzan a poner huevos alrededor de las seis semanas de vida. Este rápido ciclo de crecimiento es clave para mantener una producción continua. La vida media de una codorniz es de aproximadamente 7 a 8 años. Sin embargo, algunas codornices pueden vivir más de 10 años, siempre y cuando cuenten con un entorno adecuado y una constitución fuerte. La calidad de vida de las codornices es esencial no solo para su bienestar, sino también para la calidad de los productos que ofrecen. Producción de piensos. Uno de los pilares de la granja Amanako es la alimentación de las codornices. El pienso utilizado aquí se ha desarrollado siguiendo principios de la cocina japonesa tradicional, lo que garantiza una dieta equilibrada y rica en nutrientes para las aves. El ingrediente clave del pienso es la inclusión de bacterias del ácido láctico. Estas bacterias ayudan a fortalecer el sistema inmunológico de las codornices y a prevenir enfermedades, garantizando así su salud y longevidad. Una vez producido el pienso, este se transporta a través de un sistema de tuberías especializado para asegurar una distribución eficiente y automatizada. Las codornices reciben el pienso directamente en sus áreas de alimentación, lo que facilita un acceso constante a una dieta saludable y bien equilibrada. Producción de fertilizantes orgánicos. El estiércol producido por las codornices, después de haber consumido el pienso fermentado, es recolectado y procesado para producir fertilizantes orgánicos. Este es un subproducto valioso que beneficia tanto a la granja como al medio ambiente. Un problema común con los fertilizantes orgánicos convencionales es que pueden pudrirse bajo ciertas condiciones, lo que provoca la pérdida de nutrientes y el deterioro de la calidad del suelo. Sin embargo, en la granja Amanaco, el proceso de fermentación utiliza microorganismos beneficiosos, como las bacterias del ácido láctico, para evitar este problema. Estos microorganismos no solo previenen la descomposición, sino que también enriquecen el suelo, mejorando su estructura y fomentando un entorno saludable para el cultivo de plantas. El fertilizante resultante es respetuoso con el medio ambiente y contribuye a la preservación de la vida del suelo. Además, es ideal para el cultivo de frutas y verduras, lo que cierra el ciclo de producción sostenible de la granja. En esta etapa, las codornices adultas comienzan a poner huevos, lo que marca el momento culminante del proceso productivo. Los huevos recién puestos son recogidos mediante una cinta transportadora que los lleva a la siguiente fase de procesamiento. Este sistema automatizado garantiza la eficiencia y la higiene en la recolección de los huevos, lo que es esencial para mantener los altos estándares de calidad de la granja. El proceso de empacado de los huevos de codorniz en la granja Amanaco incluye la participación de operarios especializados, a pesar de que gran parte del proceso está automatizado. Una vez que los huevos son recogidos a través de cintas transportadoras, los operarios se encargan de realizar una inspección manual. Esta etapa es crucial, ya que se revisan los huevos para asegurarse de que no presenten grietas, manchas o deformidades que pudieran afectar la calidad del producto. Luego de la inspección, los operarios organizan los huevos por tamaño y calidad. Si bien existen máquinas que clasifican los huevos de manera automatizada, los operarios brindan una segunda revisión para asegurar que cada huevo esté en las mejores condiciones antes de ser empacado. Una vez clasificados, los huevos se colocan cuidadosamente en bandejas o cajas especialmente diseñadas para protegerlos durante el transporte. Los operarios, durante esta fase, prestan mucha atención para evitar movimientos bruscos que pudieran dañar los huevos. Además, aseguran que las cajas o bandejas estén bien cerradas y etiquetadas correctamente con información sobre el lote, la fecha de producción y otros datos importantes para su trazabilidad. Este proceso de empacado realizado por los operarios garantiza que los huevos lleguen a su destino en condiciones óptimas, minimizando el riesgo de daños y manteniendo altos estándares de calidad en cada etapa del proceso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!